Buenas tardes mi familia del internet, ¿cómo están el día de hoy? Hoy es viernes 27 de enero Y yo empezando aquí el vlog súper tarde Ahorita voy para la escuela de Tatiana y Adrina Porque las voy a ir a recoger del After School Program Y después vamos a ir a hacer vagancias al Target Tengo que comprar unas cositas Yo creo que solo tengo que ir por una cosita a Target Pero vamos a ver con cuántas cosas salgo del Target Porque en el Target uno no puede solo ir a comprar lo que necesita Siempre sale con cosas de más Pero sí, ahorita voy a recoger a Tati y a Pita Ojalá que estén pasando un bonito día, una bonita noche, no sé qué hora son O si es día o noche donde ustedes estén viendo este video Pero sí, que estén pasando un día perfecto No se olviden de suscribirse al canal si no se han suscribido todavía Para que no se pierdan de ningún videito que pongamos nosotros en este canal Y no se olviden de escucharles la campanita para que les manden notificaciones Cuando ya pongamos unos videitos en este canal Pero sí, voy a ir a recoger a Tati y a Pita Y ahorita les grabo ¿Ok? Bye Here's Tati and Pita Say hi guys ¿Cómo estuvo la escuela? Pita, ¿cómo estuvo la escuela? I'm sad, I don't want to tell you what I did What happened? For my math test, I got a 4 Wait, hold on What? I got a 4 Why is that? Why? Tati, what are you spending? Oh, I don't think you should go to Target then Oh, that's what happened Cuando falta y no va a la escuela y siempre quiere estar faltando I didn't get so much homework I only got one piece It was days Oh Aquí está ya la Tati Y la Pita ya llegaron de la escuela Wey, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te cobran? Espérate que yo estoy cargando mi teléfono Pero sí ¿Ya nos vamos a dónde, Tati? Target ¿Dónde? ¡Tati! ¿Dónde? ¡Tati! Put it on Aquí Y la Pita No se comió su lunch Y se lo está comiendo ahorita ¿Qué estás comiendo, Pita? Sandwich ¿De qué es tu sandwich? ¿Qué? Vecino, no se ve ¿Y no voy a enjoy? Ok Y tú ponete el cinturón ya Apurate para que nos vayamos al Target Ok, besito, bye Bye Adiós Báilatela, báilatela Te vea, te vea So, everybody So, everybody Tar, tar Y fest Birdies Y Vamos a ver que encontramos en la Target Ella es tan hermosa. Llegamos a donde le gusta la tienda. La tienda la tienda la tienda. La tienda la tienda la tienda la tienda la tienda. Puedo comprar la tienda la tienda. Siempre tenemos que venir a los juguetes. Tantos que tienen. Y juegan con ellos. Estas son tan hermosas. Me gusta. Oh, tenemos estos, pero no tenemos estos. Mira esto. Vamos a ver. Mira todas las cosas de San Valentín. Mira, mira. Y esta niña solo está llorando. Mira, ¿Quieres los juguetes? Mira, tienen los juguetes. Y tienen los juguetes. Y tienen los juguetes. Tienen los juguetes. Tienen los juguetes. ¿Están los juguetes? No, son los juguetes. Tienen los juguetes. Mira. Tienen... Espérate. Sparkling bubblegum, Sparkling cream soda, Y Sparkling berry cherry. O, tienen los juguetes. Estos no son así. Están son los juguetes. Tienen los juguetes. Son sus juguetes. ¿Quieres estos? ¿Quieres estos? Todavía tienen Mi tacita Kiss me, I'm caffeinated Yo la quiero Voy a llevar Voy a llevar Ok guys, ya están listos I need to go get my Lo que vine a comprar ¿Ya? ¿Ya está lista? Esto pasa siempre ¿Ya? ¿Ya está lista para irnos? No ¿No? Oh, eso es lindo Ya salimos de Target Y miren que oscuro está Venimos cuando estaba el sol Y salimos cuando bajo el sol Miren ustedes, solo venía Por una bolsa de basura Y salí con una bolsa entera Ahora la barba se va a enojar Cuando le enseñe todo lo que compré Pero sí, aquí vienen estas niñas Con su icy Su pretzel Su drink Su popcorn Es bride Es buen asiento Sí, y la 참omenая No, no, pero no Sí, no, pero no No, no, pero lo vi No, no, lo vi No, no, fue por el chico No, 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 pero yo vi ¿Tfs que te divertícia En Target? Sí Sí Número Ralayle No, 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 no No, era mi lugar Oh, sí Oh, sí Él teESTRO themselves yo no voy a cocinar, va a cocinar la Tati hoy tiene ganas de shrimp la Tati pero si vamonos al carro y ahorita le voy a enseñar lo que compre ok? bye! tiene frio? veamos nuestros videos y... y suscríbete adiós ok, les vamos a enseñar lo que compramos en la Target tenemos una bolsa y solo veníamos por garbage bags la Tatiana se compro o no, le compramos un poster a la Caeli de los Trolls porque le gustan los Trolls después esto es de la Tati se compro un peluchito de Shopkins y se compro es de Nom Noms y se compro uno de estos Pops y es el Winnie the Pooh esta super cute yo lo quiero después yo aquí viene lo que yo compre amigos fíjense compre unas stickers para mi planner y son de San Valentín super cute solo un dólar la isla me agarro estos Troll Trolly Sour Heart porque son de corazón ahorita del tiempo de Sam Valentine aquí están mis dichosas bolsas aquí están las bolsas que ocupaba y después compre la isla agarro estas pulseras para que ande toda como una diva por allí en las calles bien sexy y a todo dar y después yo me compre y después yo me compre esta super cute para mi para mi cafecito y dice kiss me I'm caffeinated esta super cute ya le había echado el ojo hace muchas como dos veces que había venido y nunca me aventaba a comprarla y esta vez dije no yo me la compro y me la compre la taza pero eso fue todo lo que compre no? no? si, si estuve ahm pensando cuando estuve allí adentro dije no Anais eso no lo necesitan no lo compre y no lo compraba pero pero si ya estamos aquí en el carro hoy compramos una bolsa de pirate booties miren que chulada de peluche este miren que bonito este nam nam quiero ponerla en mi cabeza no huele a cupcake no huele no huele mhm ya está ya está ya está que es la puro hija a donde tienes que ir con tanto puro a donde tienes que ir a donde tienes que ir tienes que ver bring it en el juego ok pero si ya nos vamos a ir a recoger a la barba y después vamos a ver que hacemos pero si no les termino el vlog apropiadamente gracias por ver este vlog no se olviden de like de suscribirse al canal peguen a la campanita para que les manden notificaciones cuando estén nuestros vlogs disponibles y nos miramos amigos para el próximo vlog adiós digan bye bye bye